Esther capítulo 3 Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedad Tabagageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nizán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada por, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Gagueo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día trece del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Salieron los correos prontamente, por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¡Gracias!